¡Hola amigos de Melo Retratoy! Yo soy Melo Tenor y estamos en un nuevo video y hoy les voy a hablar de estas figuritas que tengo de Blancanieves y los Siete Nanos, una de mis películas favoritas de Disney esta película salió en 1937 de Disney Studios llamada Blancanieves y los Siete Enanos realmente estas figuras se basan de esa película de tal año de 1937 y pues que hasta la fecha es una de las favoritas de niños y grandes que ha pasado de generación en generación y que bueno estas figuritas son totalmente ochenteras y les voy a enseñar esta litografía que se vendió con el lanzamiento de la película de Blancanieves de VHS en 1994 Blackposter y Videocentro la daban en la compra de la película y la verdad, la verdad es una, bueno una verdadera joya de arte esta maravillosa litografía, vean aquí esta, de Disney de 1994 y con los Siete Enanos, ahí tenemos a los Siete Enanos y bueno una verdadera joya tener esta fantástica, bueno esta fantástica pintura que con los años se ha vuelto muy espectacular para los coleccionistas pero bueno aquí estoy hablando de las figuras en 1994 sale Sunrix con esta colección de Fantasmic en lo cual vienen las diferentes figuritas de Disney de varias películas y si venían los Siete Enanos con Blancanieves, la Bruja y el Príncipe pero aquí estas figuras yo me las traje en uno de mis viajes bueno como íbamos, poco a poco me las trajeron de Estados Unidos o yo las traía pero por ejemplo vean la bruja, lo que es la bruja original esta es de Disney y también pues yo me la traje de allá, de Estados Unidos esa no se venía en Fantasmic, tenía otra pose pero esta si era de esa colección lo cual pues yo la compré apenas para tenerla porque pues la verdad, la verdad vale la pena están muy bien hechas las de Sunrix, al igual que Príncipe ya Blancanieves también, bueno en ese entonces es muy ochentera esta figura es de los ochentas, de finales de los ochentas al igual que los Siete Enanitos son unas figuras de PVC de plástico que se vendían en los parques de diversiones de allá de Disney y que hasta la fecha se siguen vendiendo pero a mí me encantan los detalles yo tengo una colección bastante bastante grande de estas figuritas pero bueno quería compartirles este set que a mí en lo personal es una de mis películas favoritas y uno de los sets más increíbles espero que hayan disfrutado este video amigos de Melo Retro Toy y bueno estamos en Instagram, Facebook y si les gustó el video compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video hasta la vista, cuídense, bye